Estos son los tres hobbies que debes empezar a hacer para que vas a tener éxito como persona y como emprendedor. Ok, es bien importante empezar a analizar la palabra hobby para iniciar este video. Hobby es algo que tú haces y te genera placer, que no te cuesta trabajo, que lo disfrutas y que bueno, es algo que puedes hacer todo el tiempo. Es por eso que tú tienes que tener el hábito de tener tres hobbies a partir de ahora para que puedas tener un mayor éxito como emprendedor y como persona. El primer hobby que debes de empezar a hacer y que debes de buscar es un hobby que te mantenga creativo todo el tiempo. Al menos una actividad, pueden ser muchas, pero al menos una que te mantenga creativo y que puedas hacer al menos unas tres veces por semana. Opciones para esto. Puedes, no sé, empezar a buscar clases de pintura, a lo mejor pintura de acuarela, óleo, algo así. A lo mejor clases de algún instrumento, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar saxofón, piano, algo así. Todo esto va a ayudar muchísimo a mantener la creatividad y va a ser algo que te va a apasionar y va a ser algo que te va a ayudar a tener una motivación diferente, mayor y que le encuentres mayor gusto a las cosas. El segundo hobby que tienes que empezar a tener es un hobby que te mantenga en forma. Esto es algo importantísimo. Tienes que encontrar la pasión de alguna actividad que no solamente te diviertas, sino que también te ayude a que te mantengas en forma. El tema de estar bien físicamente ya no nada más es un tema de salud. Es un tema que si tú te sientes bien y te ves bien, te va a dar muchísima mayor seguridad en todo lo que hagas y eso ayuda tremendamente. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes empezar a buscar clases, no sé, a lo mejor de clases de baile, de algo, clases de salsa, de bachata, de tango, qué sé yo, clases de algo, a lo mejor algún deporte que te apasione empezar a hacerlo muchísimo más, de manera más recurrente, al menos, repito, tres veces por semana y todo esto te va a ayudar a mantenerte de forma. Porque si tú vas a hacer ejercicio solamente porque tienes que hacerlo y no porque te gusta, entonces ahí se empiezan a complicar las cosas. Y el tercer hobby, un hobby que te genere dinero. Yo me atrevo a decir que de 10 personas, 7 están obteniendo dinero hoy haciendo algo que no les apasiona, que no les gusta, es más, a veces hasta sufren haciendo algo para obtener dinero. ¿Qué tendrías que hacer a partir de ahora? Encontrar algo que sea un hobby para ti, que tú digas, bueno, yo podría hacer esto hasta gratis, pero que dejes de pensar así y que empieces a generar dinero con algo que te apasiona, con algo que eres muy bueno haciendo. Si tú generas dinero todavía en un empleo o haciendo algo que no te encanta, no lo dejes, pero empieza a construir ese hobby. Si a lo mejor eres muy bueno diseñando cosas, a lo mejor eres muy bueno tomando fotos, qué sé yo, empieza a ver la forma de generar dinero haciendo eso. Hasta que llegue el momento en el que tu hobby, los ingresos de tu hobby, superen los ingresos del empleo actual que tienes. Y esto te va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, tres hobbies que necesitas hacer para tener mayor éxito. Un hobby que te mantenga creativo, un hobby que te mantenga en forma y un hobby que te genere dinero. Empieza a hacerlo, pero hay que hacerlo de manera recurrente, semanal, tres veces mínimo a la semana, algo que te mantenga creativo, algo que te mantenga en forma mínimo tres veces a la semana. Si lo puedes hacer unas cinco veces a la semana, espectacular. Para que esto te ayude a ti a crecer, no solamente, repito, como emprendedor, sino como persona, seas más feliz, disfrutes más la vida y te aseguro que el cambio va a ser mucho mayor. Les mando un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Varsovia, en Polonia. Estamos aquí en el centro de la ciudad, una ciudad espectacular que a pesar de ser destruida hace unos años al 95%, la ciudad se destruyó un 95%. Hoy en día es una ciudad espectacular que tienes que venir a conocer, muy bonita, y aquí estamos desde el centro de la ciudad. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Tito Galvez y ya saben los tres hobbies. A seguir creciendo, emprendedores.